Hoy me desperté con ganas de fiestar No tengo dinero pero voy a improvisar Voy a avisarle a mis vecinas Que en la bañadera voy a amar una piscina No tengo bar ni una consola Pero tengo un rayecito con una emisora Pa' pasarnos todo el día Batiendo, batiendo, batiendo la cola Se volvó el party Que esto bueno pa' el estrés me lo dijo una doctora Se volvó el party Vamos a mover la cintura más que una batidora Se volvó el party Dale pégate, dale pégate abusadora Se volvó el party Así que báilalo pero no me bailes sola Se volvó el party Se volvó Que se volvó, se volvó Se volvó el party Así que báilalo pero no me bailes sola Así que báilalo pero no me bailes sola Se volvó el party Se volvó, se volvó Se volvó, se volvó Se volvó, se volvó Se volvó, se volvó Oye mi party explotó Que venga más gente Pa' perder el control Dale mi níjote, mi níjote, mi níjote Dale menea la cinturita Dale mi níjote, mi níjote, mi níjote Que importa si se sube la sajita Dale mi níjote, mi níjote, mi níjote Échale mambo, échale salsita Dale mi níjote, mi níjote, mi níjote Que la fiesta que está pa' ti Nadie te la quita Se volvó el party Que esto bueno pa' letre Me lo dijo una doctora Se volvó el party Vamos a mover la cintura Más que una batidora Se volvó el party Dale pégate, dale pégate a abusadora Se volvó el party Así que báilalo, báilalo Pero no me baile sola Se volvó el party Se volvó Se volvó el party Se volvó Que se formó con do Amel y la zona caliente Desde la oficina secreta Con Jay Simón Y la psicodélica estelar Se volvó el party Se volvó el party El party Gracias.